¡Muchas gracias! ¡Gracias! Eso es para excitar a la gente. ¡Sandro, Sandro! Estamos con Valescientes del gran debate que hubo en Lima. ¡Qué bárbaro el debate! Increíble. PPK, con Valescientes, le agarraron los gemelos. Matineber, muy noche. La hembrita de Castañeda, qué rica, qué potable. ¿Verdad? Qué rica, ¿verdad? Y esa boca de mañosa que tiene. Un perfil bárbaro. Yo dije, qué linda esa chica. A mí me gusta la Angelina Jolie. Es mi novia de fantasía. Pero ahora me gusta esta. ¡Qué rica es! ¿Verdad? Y las piernazas que nos mostró. Esos miembros inferiores son superiores. ¿Verdad? Rica, rica, rica. La de Castañeda, la del mudo. Y así se hace el mudo. Esa boca tiene muchas cosas que decir y que hacer, mi querido Castañeda. Yo decía, qué potable esta chica. Qué rica esta gringa. ¿Verdad? Yo la veo tan linda que debe ser ecuatoriana porque es muy mona. Bueno, amigas y amigos, vamos a hablar un poquito de política porque tenemos un invitado que no está ejerciendo en este momentito la política, pero que lo va a ejercer ahorita porque es candidato estrella. Vamos a hablar sobre lo más ensamblados que somos nosotros, los cholos del Perú. Sobre lo más ensamblado que es el Congreso actual. Sobre la crisis que hay y que nos hacen creer otras cosas. Los temas fundamentales del debate fueron la educación, la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana. ¿Verdad? No hay seguridad ciudadana. Aquí te derroban, te matan por cien soles. Tanta inseguridad hay que entra un tipo a una farmacia y le dice a la farmacéutica, por favor, ¿tiene pastillas para los nervios? Sí, tómese dos, que este es un atraco. Y la atraca. ¿Verdad? O sea, hay un índice de tuberculización alarmante, hay analfabetismo, hay robo, hay delincuencia, hay prostitución, hay todo en nuestro país. ¿Qué? Tenemos que arreglar. Esto es un caos. Entonces ha servido para que el Papa, el Papa, desde el Vaticano, se venga acá, quiera, quiera venir. Y se dijo, yo me quiero ir al Perú a pasar los últimos años de mi vida para pasarla como Cristo crucificado y rodeado de ladrones. Imagínense. Es el deseo del Papa, venirse acá. ¿Por qué? Porque las condiciones y la situación del país le dan todas las garantías para que el pobre hombre sufra. Y Cristo murió sufriendo. Vamos a pasar a otro tema, ¿verdad? Esta es una profesora, porque tenía que contarla parado porque es muy bonito este chistecito de la tarea de una profesora. Una profesora que siempre se creía, venía sofisticada, disforzada, baladí, baladí. Watch your face. Watch your face. Y les decía a los alumnos, ahora tenemos una nueva técnica. Vamos a enseñarles una cosa muy bonita. Esto se llama con números. Dios, ustedes me van a responder. Yo pongo un número en la pizarra y ustedes me van a responder o me van a dar la respuesta del número que yo les ponga cantando. 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 Sí, señorita. Todos, ¿no? Hombres y mujeres. Muy bien. A ver tú, Joaquín. Aquí pongo 16 y en 7 segundos me tienes que dar la respuesta. 16. Y empieza el Joaquín. 2 por 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. 8 y 8, 10, 6. ¡Yupi! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el Joaquín! ¡Albricias! A ver tú, Gabycita. Gabycita es mi productora. Bueno, a ver tú, Gabycita. Y le pone 60. A ver, aquí hay 7 segundos. Y ¡yupi! Y empieza... ¡Ya está! Ya la tengo. 40 y 20. 40 y 20. ¡Sí! ¡Suman 60! ¡Yupi! ¡Qué maravilla! Brillante la Gabycita. Pero empieza con el Jaimito. Y el Jaimito es un chesumá. Un perro. Un miserable. Y la profesora no lo quiere, pues, al Jaimito. Y le pone una tarea bien difícil. A ver, Jaimito. Aquí dice 23. 23. 23. Lo puedo hacer en ritmo de rap, señorita. ¿Cómo? En ritmo de rap. Sí, que rapee. Todos gritan, que rapee, eh, que rapee, eh, que rapee. Bueno, dice la profesora. Y el chiquito dice, tengo una tarea que resolver. La maestra me la puso, por joder. Y empieza. Espera, aguanta, aguanta. La suma de los dedos de mis manos y mis pies. Vas, pipipilín. Y las bolas suman. 23. Y con esto cerramos. Porque siempre tengo que hacer cinco minutitos. Así que tengo que hablar huevas a veces. Pero si tienen algún talentito, qué bonito. Este, por ejemplo, es un chiste racista. Se llama racista. Ja, 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 ja. Querido amigo blanco, le dice el negro, ¿no? Querido amigo blanco, creo que es mi deber un par de cosas que debes saber. Cuando nací yo, era negro. Cuando empecé a crecer, era negro. Cuando voy a la playa, sigo siendo negro. Cuando tengo frío, soy negro. Cuando tengo pánico, sigo siendo negro. Cuando me voy enfermo, cuando estoy enfermo, soy negro. Inclusive, cuando me muero, continúo siendo negro. En cambio, tú, blanquiñoso chetumá, cuando naces, eres rosado. Cuando creces, eres blanco. Cuando vas a la playa, te pones rojo. Cuando tienes frío, te pones azul. Cuando tienes pánico, te pones amarillo. Cuando estás enfermo, te pones verde. Y cuando te mueres, te pones gris. Y tú, chetumá, todavía tienes la concha de decirme que soy un hombre de color. ¡Qué buena! A favor de los negritos, de los azulitos, que son víctimas a veces de cierta discriminación de los blanquillosos. Amigas y amigos, hasta aquí esta partecita de la presentación. Luego viene nuestro invitado estrella. Es Sorprise por de pronto, pero pesa una tonelada. En el concierto de los políticos. Y después vendrá, como siempre, la conchita. ¡Aplauso para Yufi! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!